¿Qué es la medida de la conciliación? Nuestra intención no es la medida de fuerza, sino realmente recuperar lo que hemos perdido en nuestros haberes. No, 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 es solo paro de agoguita, nosotros nucleamos al transporte interurbano de toda la provincia y el urbano de los urbanos del interior, por supuesto que la SEC está cerca de este reclamo que estamos haciendo, nosotros es individual, pero bueno, estamos buscando cerrar un año realmente que nos ha dejado muy por debajo de la inflación con nuestros sueldos. Tenemos que tenemos casi un poco más de la mitad de nuestro sistema que percibe los salarios por debajo del límite de la pobreza. Realmente estamos muy preocupados porque siempre trato de decirlo, de que nosotros transportamos vidas humanas, realmente el compromiso que nosotros tenemos no solo por un ser humano, sino también por la sociedad, es muy importante, pero bueno, siempre apelamos que ese compromiso sea de todas las partes. Tendremos que seguir con las medidas, se intensificaran las medidas, que eso es lo que volvemos a repetir, no es la idea, la idea es resolver este conflicto y seguir pensando ya el año que viene en un momento muy difícil, lo sabemos. Nosotros entendemos la crisis, entendemos la crisis del sector sobre todo, que es un sector que está muy golpeado, casi quebrado, pero bueno, usted imagínense lo que repercute en nuestro salario, en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajadores. ¿Cuánto es el pedido de aumento que están realizando? Nosotros pedimos la inflación, discutir sobre ese número de la inflación, sabiendo que es muy difícil lograr lo que se prevé, que es un 55%, sabiendo que estamos en un 18%, porque fue lo que se consiguió los primeros seis meses, imagínense lo lejos que estamos, la dificultad de llegar a un número así, pero bueno, en una mesa tratar de buscar eso, pero ahora está todo trabado por la cuestión de las cuotas, porque encima se estaba discutiendo sobre un 25% que no estaba confirmado, pero ahora se discute por unas cuotas que quieren llevarnos a marzo.